Con mucho cariño, los saludo a cada una de las familias que viven en esta linda comunidad. Mi nombre es María Icaraki y estoy postulando al cargo de concejala. Primero que todo, quiero agradecer a cada uno de ustedes por haber creído en mí y confiado durante todos estos años que he trabajado dentro de la municipalidad como concejala. Y para este próximo periodo me gustaría fortalecer los valores y principios culturales y también el uso de nuestro idioma, que es muy importante. También estos ejes que tienen que ver con la salud, con la educación, con la mujer, con los emprendimientos para las mujeres también y obviamente con el tema de los animales. Por eso le pido a usted su voto de confianza, para que podamos trabajar juntos para una comunidad más sana, más respetuosa y con mucho amor. Maururu y Orana